hola qué tal amigos en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos completamente en vivo en este día de reyes felices de estar con ustedes obviamente y festejando los juguetes que nos han traído los santos reyes pero pues obviamente acompañado de mi amigo felipe cruz el philip quien nos va a contar si le trajeron sus patines y su pelota como están y philip pues me trajeron bien york gracias saludos a todos y bienvenidos esto es en shock y estamos en productora 69 mi york me trajeron un patín del diablo será porque no nada si de chiquillo no te traían ya de viejo menos no estoy muy triste y por lo menos en tu casa hay algún niño o alguien no 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 ya no hay niños ya este se acabó la magia se acabó la magia millón a esa casa ya no llegan los reyes ni santa claus ay qué hueva pues no ya no llegan pues yo qué hago a mi roque si le trajeron muchas cosas el árbol quedó lleno de cosas de mi muñeco así entre ellos una pelota que yo siempre quise la grandota una pelota cuadrada como kiko siempre quise una pelota cuadrada y yo quise siempre la de kiko fíjate lo que es la canción ya lo que quiso es pero bueno el caso es de que pasen la bonito les cuento que no hemos hecho nuestra nuestra rosca de reyes que también se debería de ser hoy pero este andamos retrasaditos de cosas verdad y de tiempos y ya saben de todo esto pero el miércoles en la noche hacemos nuestra rosca de reyes te parece pues ya va a ser 8 pero qué importa no digo te acuerdas que esté bueno muchas veces cuando cuando no se puede incluso te toca viajar y te toca la navidad o toca el año nuevo el día de reyes viajando tú ya lo festejas un día después a mí me tocó de hecho en una ocasión que fuimos a ver a mi abuelo al pueblo y íbamos en tren y entonces me acuerdo mucho que los niños que íbamos en ese entonces porque yo también estaba estaba chamaco colgábamos los zapatos ya ves que él iba el vagón del tren y este y arriba lleva lleva como una rejilla donde podías poner estos maletas y todo no y entonces ahí en esa justamente en esa reja colgábamos los zapatos bueno una peste a patas en todo el vagón hay que porque no era monoma nosotros no era monoma nosotros eran muchísimos niños y todos esté poniéndole el zapato arriba para ver si algo nos no nos llegaba y nos tocaba pues fíjate que afortunadamente para mis hermanos y para mí que eran mis dos hermanos mayores y yo mi hermano chiquito pues todavía no estaba este sí fíjate que nos llevaron no nos llevaron muñecos juguetes y todo y pues para nosotros fue muy padre pero el 90% del vagón pues nada más se nos quedaban viendo porque eran niños que no recibieron este regalo que no 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 pudieron yo creo que el tren iba muy rápido y yo creo que los reyes entraron y dijeron pues ya para ellos nada más y para los demás niños no dejaron o sea que ustedes eran los riquillos del viaje bueno del viaje sí parecía la bestia la que va para tijuana imagínate pero en una ocasión si me llegaron los reyes en el tren que acá es como si hubieras dado a luz en el tren más o menos y me acuerdo me acuerdo también pero quién se sube a un tren filip en esos tiempos o sea que es que fíjate o sea por ejemplo que sepa el único tren que hay aquí que funciona es el de allá de chihuahua ahora porque antes había trenes bueno había una una red ferroviaria tremenda en méxico y para viajar a cualquier parte de la república era o en tren en autobús para quienes ya tenían su laneta guardada y ya para los supermillonarios era el avión no pero así era así era como se viajaba entonces de repente de repente un día pues el gobierno decidió que ya no más ferrocarriles y se dejó de viajar en tren pero era una aventura bien bonita y ya no viajaste y ya no viajé pero me acuérdense gracias gobierno pero me acuerdo que una vez resulta que mi nosotros viajábamos con una tía es que es que bueno ahí tendrá que contarles toda la vez cuéntala pues tenemos en una ocasión de que hacemos la rosca en una ocasión mi mamá fue al pueblo pues hoy mi papá es de allá entonces iba para allá cuántas horas en el tren salía a las cinco y media de la tarde de la terminal buena vista de la ciudad de méxico y llegábamos a las doce y media del día del siguiente del día siguiente a oaxaca o sea eran cuántas horas como cinco y media de la tarde a cinco y media de la mañana son 12 más más cinco más cinco seis siete uno diez once doce 17 19 16 no y eso si no se descarrilaba el tren como una vez que nos pasó porque hay no bueno hicimos dos días esa vez hicimos dos días bueno y por lo menos salía barato si mucho en comparación con el camión poniendo un ejemplo si el camión te costaba 100 pesos el tren te costaba 30 por si tal claro que convenía sobre todo para las familias grandes no bueno pues resulta que una vez mi mamá fue fue al pueblo de mi papá y ahí andaba regresa y le dice a su hermano a su a uno de sus hermanos menores ay manita cómo te fue en el viaje que allá en oaxaca no todo bien todo bien para la otra llévame no se hace así ah pues pues bueno si quieres se llega la fecha y ahí va mi mamá oye manito que es que voy a ir otra vez al pueblo quieres ir pues sí vamos pero me voy en tren no no importa vamos y ahí vamos bueno ahí van ellos porque yo no estaba ahí van se lleva mi tío mi mamá entonces mi mamá se lleva a comer a mi tío a un mercado no y ahí estaban este comiendo y todo y había una 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 muchachilla que estaba por ahí y entonces mi tío le dice a mi mamá mira ya viste esa chaparrita está bien bonita está bien mi mamá no dijo nada y después pues se regresan a la ciudad de méxico todo el rollo mi mamá vuelve a regresar a oaxaca y va a buscar a la chaparrita para que espérate y entonces oye es que qué crees dice que la otra vez vino mi hermano y me dijo que estabas bien bonita no pues si quieren me voy con ustedes aquí hijo así y le dijo pero la pero la chaparrita vendía tenía lleva por eso estaba en el vende a placer de no vendía yo pensé pues imagínate que luego luego te dice no voy con ustedes y vendía entonces este le dice mi mamá pues bueno se regresa a mi mamá que a la ciudad pero que venía supuestamente vendía tortillas la chaparrita vendía a vender tortillas no pues venía porque quería conocer al hombre que le dijo que le gustaba entonces así estaría era que entonces se viene para acá no la chaparrita pues le dice mi mamá mi tío mira lo que te traje y mi tío no yo nomás te dije que se veía bien pero pues no como crees a no pues yo no sé yo ya te la traje ahora ocúpala se casaron así se la tuvieron hijos se casaron fueron muy felices hoy mi tío lamentablemente ya no está con nosotros pero pero fue una situación muy 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 padre no con 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 el tío entonces después ya cuando nacieron mis primos obviamente desde de ese matrimonio pues ya ya no iba mi mamá sola al pueblo porque ya viajábamos con mi tía que ya vivía aquí entonces ahí vamos entonces en una ocasión este bueno para cuando abordábamos el tren no había boletos asignados no había asientos asignados tú comprabas tu boleto y pues ganar el lugar no si si te quieres ir sentado imagínense viajar 19 también si la gente parada claro y acostados en el suelo y todo no parecías de la época de la revolución o sea yo de verdad no toda la gente viajó siempre en avión o sea había otro otro otras otras formas de transporte entonces lo que hacían fíjate lo que hacía mi mamá con mi con mi tía es que mi tía iba a comprar los boletos a la taquilla y mi mamá se metía al andén para apartar los lugares de todos los que íbamos no aventar el suéter y el bote de la leche todo 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 para apartar el lugar no entonces resulta que en una ocasión para esto ya había nacido mi hermano el chiquito mi hermano iván hay uno más a la fila espérate pero mi hermano estaba bebecito entonces le daba mamila a mi mamá entonces cuando cuando este mi mamá se va con mi hermano el mayor a vámonos hijo ayúdame para apartar lugares en lo que tu tía compra los boletos y que se quede tu hermana y yo a todos tus hermanos se quedan con ella y yo nosotros vamos a apartar lugar el tren era muy puntual salía a las cinco y media siempre todos los días ya se sube mi mamá con mi hermano este iván y mi hermano israel los dos ya apartaron los lugares y todo el rollo mi tía se queda con nosotros este comprando los boletos cuando de repente dicen se va el tren ay no pues se fue mi mamá con mi hermano y el y el chamaco en brazos y este y pues con el cindico sin mamila porque todas las bolsas porque se fue el tren porque se fue antes el condenado siempre se iba cinco y media y ese día se fue a las cinco entonces éste ya se van no pues y ahora qué vamos a hacer y nosotros llore y llore y bueno mi mamá como lloraba hasta no me acuerdo no creo que entonces se hace cuenta que éste ya ya resulta que pues mi tía bien desesperada y ahora qué vamos a hacer no ya fue le fue peor ella que ya tenía salida con el hombre cómo vamos a llegar y todo pues nos vamos a la terminal tapo que es una de las terminales grandes de aquí de la ciudad de méxico y que viaja todo el país bueno a la parte sur del país tomamos el autobús pero lo tomamos a las 12 de la noche pues llegamos a las 10 de la mañana mi mamá llegó a mediodía pero pero aparte de todo ya bien gastado bien gastados aparte de todo la carretera era una carretera que mira curvas y curvas y curvas hoy hay autopista y no te vomitaste no lo que sí es que hace cuenta porque también había camiones de primera de segunda y de tercera no entonces resulta que íbamos sentaditos nosotros en el de tercera yo creo que sí no me acuerdo porque espérate entonces iba el asiento del señor de adelante pues íbamos así no sé sentados nosotros uno de repente se venció el resorte este del de adelante y acabó acostado encima de nosotros ay no y si 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 no era toda una aventura tú estás igual que tu papá perico cuando le caló el rebozo a la señora eso se los voy a contar otro día o ese señor también se pasa de listo no no como no ibas a aprender tantas cosas feas con mira mira les voy a decir algo mañana les cuento lo de don perico que le hizo a la señora porque eso sí estuvo medio no qué horror pero pero mejor de verdad pero se me hace que si tenían ustedes su dinerito pero mire siempre fueron bien tacaños todo lo que pasa que llegando allá pues mi mamá obviamente tenía que costear la estancia ya pues en todita y llevaba tres pero tenían o no tenían teníamos lo necesario nunca jamás en la vida tuvimos de más yo no recuerdo que mis padres gastaron de más siempre salíamos salíamos bien o sea nunca padecimos es decir no tengo para comer o que les va a dar para calzarlos no eso no batallamos pero la verdad es que jamás pero si parecían los pica piedra entonces no parecíamos los pica piedra parecíamos de nosotros los pobres si de veras ya cuando cuando éste me cortaron una vez mi cabello me dijeron chachita te cortaste las trenzas te cortaste las trenzas si si pasaba o sea es que te digo o sea igual igual mucha gente tuvo la la fortuna y pues la dicha de viajar desde muy chiquitos en avión y se lo llevan todo yo no o sea la verdad nunca ha sido a disney no claro que no no por supuesto pideselo a los reyes pero al otro año tú pídelo para que te lo cumplan este año no me van a decir ay si vámonos ahorita no que lo tienes que pedir que se cumpla en lo largo del año pero se lo voy a pedir pero se lo voy a pedir al baltazar que es de mi color ese ese yo creo que sí me va a no pero aparte el baltazar tiene un animal y tú no como así nada más este percudido es de color bonito bueno ya ver platicamos lo que pidele ay no si ya se terminó el tiempo tus historias del tren hay que lo van me dejó con una depresión oiga pero pero ya no quiero saber nada de la vida pero porque depresión pues a mí me gustaban esos viajes ay no se ve que lo disfrutaste si dices que estaba llorando ah pues cuando se volví que mi mamá sabes cómo me quedé como talía con nandito nandito ay no te vayas hijo mío así me quedé pues sí pero ya hizo tu mamá cuando nos ya no pues ya ni la vimos ya nomás nos avisaron ya se fue el tren no pues ya vayó gorro ay no qué horror sí así estuvo pero a quién se le ocurre a los beberly pues a ver así viajábamos pero no se perdían ningunas vacaciones ah pero pero ay pues ya ves estas vacaciones luego luego también pelaste gallo pero espérate voy a ir a ver a perico ahora ya su pueblo pregúntame cómo me voy a ir como en avión y eso que dice que no tiene los tiempos cambian los nativos han caído gracias por ello oigan ya nos vamos y ya no les contamos nada de lo que les iba a contar mañana se los cuento pues ya total hoy es día de reyes y es día de rosca vayan a cortar la rosca sal cortan la rosca y llévense al niño y si sacan muñequito ya saben que niño dios dijo sebastián berti que en paz descanse uno que era el precursor de las costumbres mexicanas mexicanas así se dice el niño dios bueno pues si le quito si le sale el muñeco la rosca el niño a te voy a decir algo que le aprendí al abelino porque ya ves que tienes abelino apérate ya ya ves que hago los los comerciales para la compra soriana ya ves que los hago entonces él escribe las cápsulas no y entonces aprendí que antes no ponían originalmente no se ponía el muñeco ese que se ponía un haba como un haba un haba así un haba de semilla era lo que le ponían a las roscas antes pero entonces la gente que era bien mañosa lo que hacía para para no este dar la tamaliza el 2 que se la tragaba el haba el haba y entonces todavía se tragan los muñecos entonces le cambian a los muñecos pero que luego de repente en europa decían no pero nosotros hay que vernos más nice no porque nosotros somos europeos entonces que le empezaban a poner joyitas no para decir ya por lo menos si van a pagar la tamaliza por lo menos pues una joya que se lleven no pues no se la robaban puta no pues ya mejor terminamos con el muñeco entonces es el muñeco ya ves no es niño de dios que es el muñeco si le sale el muñeco paguen los tamales los tamales el 2 de febrero y ahí nos invitan yo como de verde de mole yo de rajas y oaxaqueño ah pero tú como los oaxaqueños que hacen aquí yo como los oaxaqueños que se hacen en oaxaca ah pues los traes de allá no que vas para oaxaca pero miren es bien uña uña y codo ah bueno pues si me encargas ahí me pasas el abono a mi cuenta y ahora lo traigo hijo de la fregada mira ya nos vamos muchas gracias muchas gracias a ti mi york y no sufran no lloran por su infancia pues así les toca vivir alguno pero de eso aprendes pues como no así nos tocó vivir dijera alguna ya nos vamos muchas gracias gracias feliz día de reyes me platicas de que te trajeron a ti hay eso no se cuenta se siente bien me platicas de reyes me platicas de reyes me platicas de reyes Gracias.